Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito Herbol. Salud es felicidad, yo soy el Dr. Luis Vásquez. Quiero hablar de por qué no recomendamos la sal refinada en el consultorio Herbol. Iniciamos. Sal de grano es la que sí refinamos. Recomendamos en el consultorio Herbol, aunque tal vez sea mejor poner una foto, porque con la luz que tengo aquí no se ve nada. Bueno, sal de grano sí es recomendable, sal refinada no. Ahora, miren, muchísimas civilizaciones actuales y antiguas han utilizado la sal de grano inclusive como medio de, como si fuera la moneda de uso de curso legal en una zona geográfica. De verdad, aunque no lo crean, por ejemplo, la ciudad de Austria que se llama Salzburgo en español, Salzburg en alemán, Burg significa algo así como el, como el. No me acuerdo si era palacio o montaña, se me olvidó ahorita. Bueno, discúlpenme, pero Salz sí significa sal y era una ciudad que se enfocaba mucho en hacer negocios con la sal para que vean lo importante que es que una ciudad donde nació Mozart se llame con respecto a una comida, a un ingrediente que es la sal para que vean qué importante. Bueno, creo que Burg es, creo que Burg es de palacio, pero puedo estar equivocado. No me acuerdo la diferencia entre Berg y Burg, luego la buscamos. En fin, les quiero decir unas cosas rápidas, históricas y luego vamos con la parte médica. Los Inuit en el norte del mundo obtienen la sal directamente del mar, la sacan y la ponen a evaporar. Y ahí es donde obtienen la sal de grano, lo cual es muy saludable. Ahora, hay una sal que traen del Himalaya. Hay otra sal, por cierto, hablando de precisamente de Austria, de un pueblo que se llama Hallstatt. A ver si lo apunto aquí, cómo se llama, se llama Hallstatt. Y ahí yo tengo una sal que compré cuando fui a este pueblo hace unos años y yo tengo unas minas de sal y obtiene esta sal de grano que es deliciosísima y súper saludable. Entonces se puede obtener mediante el agua de mar o bien mediante minas de sal. Generalmente lo que hacen es ver dónde hay un depósito de sal en la tierra. Perforan con una sierra enorme, se mete dinamita, pero perforan cientos de metros. No creo que es un metro o dos, es enorme lo que perforan. Se pone dinamita en la tierra, se explota y luego cuando hay metal se remueve mediante imanes y lo demás se remueve mediante la mano del hombre. Es complicadísimo. Y en pocas palabras, se evapora estas sustancias, se cuela y ya está la sal de grano. Es más complicado que eso el proceso, pero básicamente eso es. Ahora, se recomienda, las normas de salud recomiendan que se coman 4 gramos de sal al día, de cloro de sodio o 5 gramos dependiendo el autor, pero básicamente son 4 gramos lo que recomiendan que comamos al día. Sin embargo, la mayoría de ustedes come muchísimo más cantidad de sal que solo 4 gramos al día. Muchísimo más, créamelo. Y lo peor es que no es sal de grano. Si fuera sal de grano, no habría tanto problema. El problema radica en que muchos de ustedes comen sal refinada. Ahora, si es la sal de grano normal, quiero que sepan que se le agregan muchos ácidos y muchas sustancias tóxicas para la salud, para el refinamiento de la sal de grano. Y esa es la que ustedes compran como sal refinada en el supermercado. Ahora, dense cuenta de algo muy importante. ¿Cuánto cuesta un kilogramo o un costalito de sal de grano? Es muy barata. La pueden encontrar en un mercado en 10 pesos tal vez, o hasta en menos dependiendo. Y la sal refinada les venden a lo mejor 500 gramos en 40 pesos. Puedo estar equivocado, pero no en mucho, dependiendo del supermercado, la marca, etc. No voy a decir marcas, que quede muy claro, para que no me castiguen en este video, porque ya me han castigado antes. Es mucho más económica la sal de grano. Es mucho más saludable. Y otra cosa, es mucho más sabrosa. La gente que realmente sabe cocinar, pero que realmente sabe cocinar, usa sal de grano. No usa sal refinada. Mi mamá, que cocina de maravilla. Mis tres hermanos, que cocinan excelente. Cocinan mucho mejor que yo. Y ustedes, debo admitirlo, hay que decir la verdad. Yo que sé cocinar bastante bien. Mi abuela, que, hombre, qué comidas hacía mi abuela. Las dos abuelas cocinaban de maravilla. Mis tías, toda la gente que yo conozco a mi alrededor, que realmente saben cocinar, utilizan sal de grano. La gente que no sabe cocinar, o que apenas inicia a cocinar, normalmente usa sal refinada. Quiero que sepan que la sal refinada causa gastritis, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, daño en bronquios y en pulmones. Causa mucho moco, causa mucha flema en los ceros paranasales y en los oídos y en las trompas de eustaquio. Y también en bronquios y pulmones. Y también mucha mucosidad en los intestinos. Entonces es terrible para bronquios y pulmones y para intestinos. Y también la sal refinada es tóxica para la sangre. Tiende a entorpecer el movimiento natural de la sangre. Hace que circule con más lentitud, lo cual no es saludable. Entonces, por todos los motivos que me digan, la sal de grano es superior, es mejor que la sal refinada. Es más saludable la sal de grano. La sal de grano tiene mejor sabor y es más barata. Entonces, ¿por qué rayos siguen comprando sal refinada? Yo sé por qué. Pues porque no saben, no sabían esta información. Pero ahora, amigos, ya la saben. Así que comprar sal de grano, pues porque es mejor. Tan sencillo como eso, amigos. Recuerden que ya tenemos a la venta nuestro multivitamínico Herbol. Yo estoy muy contento de este multivitamínico. Es para prevenir infecciones. Está hecho a base de jengibre y muchos más ingredientes. Es para prevenir infecciones. Llamen al teléfono que está en pantalla y les vamos a... Si compran cuatro, les regalamos el quinto y lo mandamos a toda la República Mexicana. Y si quieren atenderse para tratarse enfermedades aquí con nosotros, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, gastritis de la gástrica, llamen al teléfono que está aquí al WhatsApp y con gusto atendemos su llamado. Tenemos tres líneas para atenderlos. O también pueden ir directamente a nuestros domicilios. León, Guanajuato o Guadalajara, Jalisco. México. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus!